Miedo, ¿y quién dijo miedo? No porque sea una palabra fea, no por aquello que nos evoca, no porque tenga un sentido peyorativo, vamos a dejar de hablar de ello. Muchas de las consultas que recibo, de hecho, se refieren al miedo. Miedo a esto, miedo al otro, generalmente, como no podía ser de otra forma, relacionado con el mundo de las oposiciones. Miedo a no aprobar, miedo a que el esfuerzo no sirva para nada, miedo, miedo, miedo. El otro día, me dice mi pequeño, me dice mi heredero, digo, papá, acompáñame al baño. Y estábamos los dos solos, en principio no tendría por qué darle miedo. Y hay veces que te dice cosas que te sorprenden. No sé, algo en su foro interno le dijo que no se sentía seguro, por lo que fuera, yo tampoco lo quise cuestionar. Porque creo que hay que respetar los miedos, de hecho, aunque haya que combatirlos, creo que son algo tan íntimo, tan personal, que hay que respetarlos. Y además, no solo eso, sino tratándose de un niño pequeño, creo que lo que hay que hacer es, en todo caso, estar a su lado, trabajarlo, para que pueda vencer ese miedo. No hubiera servido de nada decirle, anda, 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 vete, 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 que no me pasa nada, que no hay nada, ni tampoco reírse, ni restarle importancia. Entonces le acompañé, sin cuestionar lo que me había dicho, y después nos sentamos a hablar y le dije, ¿de qué tienes miedo? Y supongo que le daba vergüenza y no me lo quiso decir, con lo cual tampoco quise hurgar más, quise respetarle. Y luego le dije, lo mismo que te voy a decir a ti ahora, le dije, no pasa nada por tener miedo. Todos tenemos miedo, hasta los más valientes tenemos miedo. El miedo es natural, todas las personas tienen miedo. No te sientas mal por tener miedo, ni te dé vergüenza a reconocer que tienes miedo. Porque, en todo caso, si ese miedo te impide hacer algo, si te bloquea, si te impide ir al baño, si te impide hacer algo que esté a tu alcance, lo que tendrás que hacer es reconocer que lo tienes como primer punto de partida para poder trabajarlo. Así que no tengas miedo. Tener miedo es consustancial al ser humano, desde tiempos ancestrales. Todos lo tenemos. Tener miedo te bloquea, te paraliza y te impide conseguir las cosas. Pero, por otra parte, el miedo tiene su parte positiva. El miedo te hace ser cauto. El miedo te hace velar por tu seguridad, por la seguridad de tus intereses, por tus inversiones, por aquello que quieres, por aquello, en definitiva, que deseas proteger. Por tanto, el miedo también puede ser un aliado poderosísimo y, por tanto, sería una necedad a mi modo de ver entonar una canción de valentía, de orgullo y decir, yo no tengo miedo. No, es que es necesario ver el miedo, saber dónde está. Si es irracional, suprimirlo, trabajarlo. Pero, por otra parte, si ese miedo no es irracional, sino que responde a una realidad palpable, lo que habrá que hacer es tratar de seguir avanzando sin que ese miedo reste. Es una alerta que nos permite actuar y nos permite sobreponernos, anticiparnos y, de alguna forma, ser capaces de reaccionar frente a aquello que nos puede hacer daño. Por tanto, el miedo, aunque tiene tan mala prensa, aunque tiene tan mala fama, tiene su vertiente positiva y siempre hay que sacar de lo malo lo bueno. Siendo así, además, una cosa que dijo una persona bastante sabia. El valiente tiene miedo. Lo que ocurre con el valiente es que sabe cómo vencer el miedo. Por tanto, no tengas miedo. No creas que te voy a hacer publicidad. Te cuento una historia de miedo. ¿Ves esto que tengo aquí entre las manos? Bien, esto que tengo aquí entre las manos y que probablemente, espero pronto, salga ya a la venta, pero, como te digo, de verdad, no es publicidad, créeme. Según se puede leer aquí, se escribió en agosto de 2014. Agosto de 2014. Y estuvo en un cajón durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Cuando uno escribe, cuando uno se sienta delante de un teclado, cuando uno cree que tiene que contar una historia, tiene que darle forma, una forma, de alguna manera, se expone, cuenta, exterioriza lo que tiene dentro, como persona, cuáles son sus sentimientos, lo que ha vivido, lo que ha dejado de vivir, se expone. En definitiva, exponerse no es fácil. Yo mismo, soy una persona tímida, y muchas veces lo digo, aunque no me creáis, estáis habituados a verme por Instagram. Por cierto, ya sabéis, estoy en Instagram. Estáis habituados a verme en Instagram, o me veis en Facebook, o me veis ahora en YouTube, y podéis pensar que soy una persona que no tiene timidez, que no tiene miedo a enfrentarse a un micrófono o a una cámara, y realmente no es así. Yo soy una persona tímida, y como precisamente conozco mi timidez, precisamente como sé cuáles son mis debilidades y mis demonios, que todo el mundo tiene, trato de hacerles frente. Porque lo que no tiene sentido es doblegarse a esos miedos, lo que no tiene sentido es esconder la cabeza, la jolala como el avestruz, y conseguir que se te imponga lo negativo. Y cuando me senté a escribir, lo primero a lo que me enfrenté fue otra de las cosas a las que también me he referido en alguna otra ocasión. El fracaso, el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando das el paso de sentarte en un teclado, de juntar palabras y palabras y más palabras, que éstas además tengan sentido, que sean coherentes, que cuenten una historia, que la cuenten bonita, que además tenga interés para los lectores... En definitiva, cuando escribes, hay una vocación innata de que aquello que se ha escrito, trascienda y sea leído por más personas. Al principio tenía siete lectores. Ahora me leen, afortunadamente, muchas más personas. Con todo, cada lector sigue siendo un regalo, pero sigo sintiendo lo mismo. Digo, ¿gustará o no gustará? Y ese es mi miedo cuando escribo. ¿Qué se pensará de mí? ¿Pensarán que es una persona que ha sacado los pies del tiesto y se ha dedicado a algo que no es lo suyo? Este señor hizo las oposiciones, con más o menos fortuna las consigue aprobar, su trabajo, su oficio es este, se dedica a esto, y lo demás realmente no es su oficio ni es su profesión. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo lleva dentro? Porque siente esa necesidad. Pero, por mucho que uno lo lleve dentro, por mucho que uno lleve esa necesidad, cuando toma la decisión se enfrenta a un abismo. Y probablemente aquellos que os hayáis alguna vez adentrado en este mundo, o aquellos que sé que me seguís, habéis trabajado en el mundo editorial, porque sé que muchos me lo habéis comentado, sabéis perfectamente de qué os hablo. es enfrentarse, no ya a la página en blanco, es decir, no al hecho de no tener nada que contar, yo eso de momento no lo veo problemático, lo veo al hecho de exponerse, de abrirse, porque escribir es abrirse, y ahí es donde vienen los miedos. Y luego viene perseguir las metas, intentar materializarlas, focalizar, centrar todos nuestros esfuerzos, nuestra motivación, y trabajar, y trabajar, y trabajar, con independencia del resultado. Eso sí, es la creencia de que el resultado llegará. Por tanto, ¿tenía yo miedo a hacer esto? ¿Tenía miedo a que se ríesen de mí? Por supuesto, y os cuento, os cuento además, que lo intenté, lo intenté, y no lo conseguí en su momento. Me hicieron promesas, eso lo leyó una y otra persona, en realidad fueron más de siete, de acuerdo. Lo dieron 70, 80 personas en una primera fase, y todo el mundo me decía, generalmente cercanos, amigos, familiares, gente próxima, me decía, ¡Oh, genial, está genial, está estupendo! Y sin embargo, yo seguía teniendo la falta de seguridad, la falta de certeza de que me lo estarán diciendo por no hacerme daño, me lo estarán diciendo porque me quieren y no quieren decirme, ¡Oye, esto no vale para nada! Esto, déjalo. Y al final, al final, me armé de valor, y tomé la decisión de ponerlo en mano de alguna editorial, no voy a decir nombres ahora. Y se me hicieron promesas, y se me hicieron promesas que nunca se cumplieron. Pensando que me daría una respuesta, y la respuesta nunca llegó. Y seguí intentándolo en otro sitio, y en otro sitio. Y finalmente, nunca llegó la respuesta, nunca llegó la editorial, nunca nadie me dijo adelante, vamos allá, me dieron algunas respuestas, sí, otros me dieron callada por respuesta, y terminó en un cajón. Y sabéis que eso me produjo una sensación de pozo bastante desagradable, y precisamente de eso es de lo que os quiero llegar a hablar hoy. Lo metí en un cajón en 2014, y fijaos, no lo he retomado, sino hasta hace unos meses. No estaba contento conmigo mismo, por no haberlo intentado con todas mis fuerzas, por no haberlo trabajado, por no haberle dedicado la pasión, y sobre todo por tener miedo al fracaso. ¿Por qué? Por no terminar de dar el paso definitivo y decir, me da igual, si nadie cree en mí, lo voy a hacer. Voy a seguir trabajando hasta que, por fin, alguna puerta se me abra, y al fin esto llegue a ver la luz. Y, ¿sabéis cómo? Y esto también es una anécdota. De la forma más tonta, de la forma más inusual, la llama, o si queréis, ese pellizco de ira del que tantas veces os hablo, y quizás con este vídeo lo que pretendo precisamente es transmitirlo a lo que ya os conté mientras opositas, que muchos no terminabais de entender. Pero cuando dices de esa furia, esa ira, a la que te refieres para conseguir las oposiciones, ¿a qué te estás refiriendo? Pues me refiero a ese pellizco interior de descontento que uno siente, de no haberlo dado todo, de no haberse esforzado, de no haber sido capaz de vencer los miedos, que opera a modo de resorte y te hace saltar, movido por una sensación de coraje, como varios años después de esto estar en un cajón. Un día me voy al parque de paseo con mi hijo a que jugase y quedo con otro papá de otro amigo con el que tengo amistad y nos ponemos a charlar de la vida, del humano y de lo inhumano, de lo divino y de lo no tan divino. Y nos ponemos a hablar sin esta persona en cuestión saber que yo me dedicaba o que había escrito una novela sin el tener absoluto conocimiento del tema. Nunca, nunca le había hablado de esa faceta parcela de mí para que veáis el por qué me podía llegar a sentir mal. Nunca, nunca jamás a esta persona la que había contado que yo había escrito un libro, que el libro lo tenía en un cajón. ¿Por qué? Porque era algo que me había causado esa sensación, ese pozo de desagrado y no tenía ganas de compartirlo porque era algo como un capítulo que no terminaba de satisfacerme. Era como algo inconcluso, algo inacabado y eso a mí me produce, como dije antes, una sensación de incongruencia interna que me es muy difícil de llevar. Bueno, pues, hablando con esta persona, de repente, como aquel que no quiere la cosa, empieza a contarme una historia de otra persona, un tercero que ni yo conozco, no viene el caso, es un compañero de trabajo que ha escrito un libro y empieza a contármelo. Él ajeno a mis circunstancias, él ajeno a que yo también había escrito un libro y de repente empieza a contarme, empieza a narrarme la historia. Sí, pues es que tengo un compañero de trabajo que ha escrito un libro y, oye, está yendo bien y resulta que está la gente comprándolo, está la gente leyendo ejemplares y, oye, está contento. No es que saca mucho dinero, pero, oye, no le está yendo mal. Mira, sin él saber, hizo como tocarme una fibra sensible, algo dentro de mí. Estaba yo sentado en el parque, estaba yo un día tal como hoy, soleado, los pájaros, todo bien, fue como si me tocase algo por dentro, fue como si me oprimiesen, como si me diesen un botón que hizo que me pusiese en marcha y me revelase. En ese momento se me encendió la furia, la ira, por dentro, empezó a consumirme, a fuego lento. No me ha sentido de que me pusiese allí a gritar, ni a hacer aspavientos y me enfadase. No, quiero decir, fue como el empujón que yo necesitaba para poner en marcha otra vez la maquinaria, para que aquello se pusiese otra vez a coger forma y a retomar algo que había quedado truncado por miedo, por miedo al fracaso, por miedo a abrirme, por miedo a que pudieran pensar o que pudieran decir. Y pensé, y por eso vas a dejar de intentarlo y por eso vas a tirar por la borda todo el esfuerzo que has hecho. Es verdad que me lo pasé muy bien escribiéndolo, me entretuve mucho, pero cuando has terminado, cuando te has entretenido, te lo has pasado muy bien, si de verdad tienes la sensación, la necesidad de que esto tiene que llegar a alguien porque quieres contar la historia, porque crees que puede gustar, no te vale con el hecho de haberte entretenido mucho escribiéndolo. Eso te pasa. Y realmente, realmente es un poco absurdo, pero sobre todo en mi caso era ¿y qué pasa si lo intento y no lo consigo? ¿Sabéis qué? Que lo intenté igualmente con Mientras Opositas y creo honestamente que lo conseguí. No se hace dinero con esto. Para que os hagáis una idea, aproximadamente con cada ejemplar se venden, se ganan 0,90 euros. No llega ni a un euro por ejemplar. Francamente, no se hace dinero. Me he gastado más dinero en la cámara, en el micrófono, en los programas de informática. Me he invertido mucho más dinero en toda la parafernalia que lleva el poder estar aquí ante vosotros con YouTube, etc. que lo que se puede obtener. No es un móvil económico. Los que os dedicáis a esto también sabéis perfectamente que uno no gana dinero vendiendo libros. No se trata de ganar dinero. Cuando yo prefiero a intentarlo y conseguirlo me refiero a llegar a vosotros que me digáis que he leído y me ha gustado. Aunque obviamente a todo el mundo no le va a gustar. Eso es obvio. Que me diga, como dice aquí al final de la solapa, esto es un testimonio real, dice, lo admito, me equivoqué, me ha desconcertado. A pesar de la atmósfera sofocante, me ha hecho reír. Ese para mí es el triunfo, el conseguirlo, como en las suposiciones puede ser el hecho de sacar plaza en el BOE. Por tanto, tienes miedo a no aprobar. Yo también lo tenía con esto, pero te vas a dejar vencer, te vas a dejar ganar por esos malditos demonios que lo único que hacen es impedirte conseguirlo. Sigue teniendo el miedo que es bueno, sigue pensando que puede que no apruebes y haces las cosas mal si no te dedicas en cuerpo y alma, si no le pones la suficiente intensidad. Ese miedo te va a hacer trabajar, va a ser tu aliado. Tómalo como un aliado, no lo tomes como un enemigo, pero al mismo tiempo sé consciente de que ese miedo te puede venir bien para rendir más. No hagas que te bloquee, no consientas nunca jamás que ese miedo se apodere de ti hasta el punto de no poder hacer nada. Sigue abrazando al miedo, pero conviértelo en tu aliado para que precisamente sea el que te haga moverte, el que te sirva de resorte, el que te siga o que te sirva para estar cauto, el que te sirva para recelar continuamente con si estás trabajando o no lo suficiente y para incrementar tu capacidad de trabajo. Precisamente ese miedo te va a servir de motor. Cógelo, transfórmalo, conviértelo de demonio en aliado. En definitiva, yo no sé tampoco qué va a resultar con intervinente Petroni. Ahora mismo tengo mis miedos también, pero no por eso voy a dejar de intentarlo. De hecho, ya lo he intentado, he dado todos los pasos. El siguiente será ponerlo en librerías, ponerlo en Amazon y esperar a ver si llega a vosotros o a cualquier otro lector y ver qué decís. Si gusta o no gusta, pero yo tenía que intentarlo. Arrepiéntete de lo que no intentas, pero no te arrepientas de aquello que intentas siempre que lo intentes con suficiente intensidad. Ponle pasión, ponle emoción y verás cómo se consigue. Esta historia, por otra parte, encierra algo que os he dicho muchas veces. Decís, ¿y si no consigo las oposiciones? Tengo miedo no aprobar. Bueno, pues sabéis que las oposiciones son un camino, son un proceso en el que, además de poder conseguir un sueño, en el que, además de poder conseguir un trabajo estable, ¿de acuerdo? Podría estar mejor remunerado, podría ser de otras muchas formas. Yo siempre digo que me gustaría ganar tanto como la gente cree que gano y me gustaría trabajar tan poco como la gente cree que trabajo. Pero con independencia de eso, con independencia de que sea mejorable, lo cierto es que, además, es un proceso vital en el que atesoras, adquieres mucha experiencia vital. Esa experiencia vital luego la proyectas en otros planos, facetas de tu vida, tanto buenas como malas, te pueden servir para afrontar una adversidad como pueda ser la enfermedad o no pueda ser la pérdida de un familiar, por supuesto, porque la oposición te da todo lo que te dije antes y más, te da eso, te da experiencia vital. Te da experiencia para saber que las cosas se consiguen trabajando. Precisamente consigues valorar el esfuerzo, la capacidad y saber que nadie regala nada y que todo está ahí fuera esperando que trabajes para conseguirlo y que si no, no va a venir a ti. Exactamente son los mismos principios que puse aquí. Puse la ilusión, puse el empeño, lo escribí, me divertí, me pasé bien, pero nadie iba a venir a pedírmelo. Tenía yo que salir a trabajarlo y en definitiva lo mismo que aprendí con las suposiciones lo intenté materializar aquí en esta ocasión para otro propósito, para otro fin distinto. Ya no se trataba de conseguir salir en el BOE, ahora se trataba de poder llegar a vosotros, a los lectores, que lo leyeseis, que pasaseis un rato entretenido, que os sintieseis identificados, que os rieseis, que lloraseis, que lo vivieseis tal y como yo lo viví cuando lo escribí. Así que coged el miedo y dadle la vuelta.